Bueno, como era de esperarse, aquí le gano. Ponte dos. El lechón le va a aporar. Mira cómo lo mira, mira cómo lo mira. Mira cómo lo mira. Está nervioso, nervioso. Hay clases en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. Me están diciendo algo sobre la Autoridad Metropolitana de... Ah, no, la AMA. La AMA me dicen que canceló desde las seis de esta mañana, pero de esta tarde. ¿Y qué es la AMA? Sur del Bronx. A soñar trabajar con primer impacto, la verdad que hay mucho por caminar. Pero bajo muchos sacrificios, mucho trabajo, muchos estudios, pues Dios me bendeció. Mira para allá. Dios me bendeció. Dios me bendeció. Me bendeció, hijo. ¡Ay, qué oye! Don Edwin Irizarry Mora. Algunos le están diciendo ahora el hombre biónico, ¿ok? ¡Ay, qué oye! Pero vamos, vamos, vamos a ver. Miren, miren, miren eso, miren esto. A ver qué cosa hay. Miren esto, Edwin Irizarry Mora, adelante, adelante. Mirense bien a ver para... Claro, esto es una cosa indescribible, no tiene explicación. Y el varón, además de que es músico que toca guitarra, piano y violín, también el compositor canta. Y por eso de vez en cuando... Miren eso, miren eso. Eso es un alien, es un robot. De hecho, en Guapa Televisión fue donde él tuvo su primero... Miren eso. En el concurso. Eso es un artefacto de hacer trampa en el billar. Y se hizo ya prácticamente parte de la familia del canal en hace unos años. Eso es. ¡Qué huevo! ¡Ay, qué oye! Esto, ¿tú le tienes explicación a eso? No sé, puede ser dos cosas. O una mangota española o el gasolusco. ¡No vacile, no vacile, no vacile! Y va a estar caluroso el día en el área este, donde la costa este no debe tener actividad de lluvia. Pero en el sur y en el oeste, nosotros esperamos la entrada de algunos aguaceros, que con poca lluvia, nosotros vamos a ver que se salen de los ríos sus cauces, de los cauces de los ríos, de todos. ¿Qué es lo que pasa si los aguaceros están provocando muchos problemas? Karen, esto es absolutamente impresionante. Wall Street ha visto unos días de esta. La crisis de inmortal ha tomado dos de los más grandes nombres, de los más históricos de Wall Street, uno de ellos es Lehman Brothers, justo atrás de mí. la compañía de Lehman Brothers firmó la banqueta como los subsidiarios básicamente se desplazan o se tratan de venderlos en addition a una gran, gran noticia beyond Lehman Brothers que no es la banqueta ¿Y eso se comenta un peso? Bueno, pregúntale a Lehman Brothers ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está quebrado? Pregúntale Está con nosotros desde Caguas el alcalde de esa ciudad, William Miranda Marín aquí le damos la bienvenida y agradecemos su presencia aquí en Tu Mañana. Buenos días, alcalde Muy buenos días a ti, a todos los compañeros de Guapa Univisión ¡Mira la cara de él! Alcalde, ¿qué esperaba el lanzaje de presupuesto del gobierno? Yo, yo, no 3, 2, 1 Los familiares 3, 2, 1 empezamos ¡Sácame, sácame, sácame! ¡Oye, ¿y qué? Vamos a ver esa trompetilla de nuevo, señores y o sea, qué clase de huevo en vivo, pero ella cree que estaba grabando ¡Sácame! Son muchas las personas que tienen esa condición pero nunca le prestaron la ayuda necesaria Los familiares de... 3, 2, 1 Los familiares de... 3, 2, 1 Los familiares de Elma Saida ¡Ay, no! ¡Ay, la lengua que tiene! Miren lo que le pasa en el propio juicio de él que está a punto de que lo metan preso y miren lo que pasa Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Don Alberto Fujimori Vocesó, cabeció y se sumergió en un profundo sueño tan profundo que pareció olvidar que se llame en la sala de juzgamiento de la Diroes en Atevitarte Todo indica que los extensos interrogatorios al exjefe de la DINTE tuvieron un efecto adormecedor en el expresidente Señor Fujimori Ah, sigue dormido Está usted dormido yo entiendo la larga jornada ¿Tiene usted un problema de salud o es un problema de cansancio nada más? El ser despertado en plena audiencia ruborizó al exmandatario Alberto Fujimori quien no pudo esconder su sonrisa Tengo algunas heridas por ejemplo piernas Este agotamiento y repentino adormecimiento que suele sentir en las piernas lo habría motivado a acudir sin media para sentirse mucho más cómodo en la silla donde es juzgado Qué increíble Señoras y señores O sea que le importa mucho el juicio que le están haciendo Sí, sí Entonces ahí está Doña Sara Párez dando su discurso Pero miren ahora La niña está peinándole y todo Bendito, cará Y miren lo que hace ahora ¡Ahí! ¡Guapé! Un salivazo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Eso es bien híbaro, ¿sabes? Eso es bien híbaro Cuando yo era así muchachita Eso hace unos cuantos añitos ¿Verdad? ¡Ay, qué! Nuestros abuelitos hacían